Empezamos con Marta, la primera acusada. Muchachos, en este juicio queremos que digan todo lo que tienen guardado, que sean sinceros. Y este es el momento para que si realmente quieren que alguien salga de la casa, se lo digan a la cara. Y si realmente quieren salvar a alguien, se lo digan aquí de frente a todos. Demos inicio. ¿Alguien tiene razones para que salga Marta? Ok, Natalia Segura, pase adelante. Yo soy una persona que es muy franca y que si te tengo que decir algo en la cara, te lo voy a decir. Razones por la gestionaría que Marta salga de la casa. Y yo se lo voy a decir. Hoy es el día de las conversaciones. Ayer te acercaste a mí para decirme qué pasaba entre nosotras dos, por qué no fluía la cosa. Y me dijiste algo que me quedó sonando mucho. Me dijiste, ¿por qué si nosotros somos de Cali? Yo te quiero decir que uno aquí inicialmente, o yo por lo menos, no vine a unir inicialmente países y ciudades. Yo no me uno con las personas por un país o por una ciudad. Yo me uno por el corazón. Porque el resultado de eso es la unión de los países. Me dijiste que te acercaste en dos ocasiones. Yo nunca las vi. Vi que te acercaste ayer, sábado, antes de la eliminación. Pero no te acercaste lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Nunca lo vi, nunca lo sentí. Jamás sentí que tú te querías acercar a mí. Es que uno en la vida no puede ser tan yoyista. Yo esto, yo lo otro. Yo soy así, yo me encanto. Yo soy tan buena persona. Es una sobredosis de amor propio que está perfecta, pero a veces hay que dejarse de mirar uno para mirar al otro. Ya que eres tan yoyista, preguntarte yo qué estoy haciendo mal, que la gente me está percibiendo así. A mí me gustaría que después de eso interactuaras más con todo el mundo. Gracias. Marta, ¿alguna respuesta te quieres dar? Sí. Conocí a tu mamá. Eres reconocida en Cali, sabía quién eras. Y cuando entramos, la sensación que tuve contigo fue de protegerte. Me parece una niña que la voy a proteger, la voy a acoger. Fue lo que me inspiraste. Y en cuanto a que el yoísmo, mientras en mi corazón yo sienta tranquilidad y paz, yo me voy a ser fiel a lo que siento. Si la consecuencia es rechazo, distancia, yo me hago responsable. Acéptenme como soy, no me digan cómo tengo que ser. Esta soy yo. Y me siento bien con quien soy. Listo, Marta. Muchas gracias, Natalia. Sandra, continúa. Adelante, Sandra. Bueno, yo no quiero que te vayas, pero ¿qué me gustaría que mejoraras? Tienes tu carácter, es respetable, pero toca bajarle un pedacito, digamos, a las caras, a los comentarios, o cuando se dice, hagamos tal cosa, ¿no? Yo me mando sola, yo estoy grande. Entonces, es tratar como de llevar la fiesta en calma. Yo siento que hoy y yo somos espejos en la fuerza, en el carácter. Pero pues por ahora, mientras aterrizamos o despertamos, es lo que hay, ¿vale? Sí, si he hecho cárcel, si he hecho muertes, lo voy a mejorar, porque no me gusta la mala energía. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Sandra. Diana Ángel. Diana, ¿cuáles son los motivos por los que quieres que Marta se vaya de la casa? Soy enemiga de la incoherencia. A mí me sorprende mucho, Marta, que seas una mujer tan espiritual, que hayas hecho tantas cosas para lograr encontrarte como ser humano, pero de repente haces todo lo contrario. Uno de los ejemplos de incoherencia de Marta fue cuando estábamos poniendo las normas de la cocina y de la casa. Y Marta salió muy brava, a decir, a mí nadie me dice a qué hora hago, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Por supuesto que no, pero estamos organizando unas normas. Entonces, si realmente te has estado preparando tantos años para ser espiritual, buena onda y buena energía, lo último que yo esperaría que estuvieras diciendo ahí es, yo no soy así, pero lo hago. Entonces, ¿qué eres? Me preocupa, me asusta. O sea, he hecho muchas terapias buscando sanar heridas. Obvio que tengo una sombra y es horrible. Todos tenemos una sombra. O sea, si no es que soy una mala persona, yo no lo veo. Y no es de soberbia ni de, yo veo mi lado bonito. Y por muchos años no me amé y por muchos años me rechacé y por muchos años la embarré y la embarré y la embarré. Y perdón si mi forma de ser les choca. Es problema de ustedes que hacen con eso. Así que si soy una incoherente, soy una incoherente espiritual. Hay cosas que yo no voy a aceptar y menos que me hablen de una incoherencia cuando son ellas las que la practican. La razón por la que te sientas ahí es porque quieres que se vaya o porque quieres que se quede. Bueno, porque quiero que se vaya. Eres polémica con un carácter súper fuerte, pero si hay algo que a mí no me gusta es de pronto la morronguería. Porque yo siento que uno tiene que abrazar los defectos también. No todos somos buenos, todos tenemos cosas malas. Tú te quieres vender como una persona súper buena, súper espiritual, que todo lo que haces es bueno. Y es porque tú misma lo has dicho de otros realities, tú vienes con de pronto una mala fama. Y tú quieres ahora venderte como algo diferente, venderte como algo muy bonito, venderte como algo muy bueno. Pero yo creo que esto te va a servir mucho. Por ejemplo, si a ti algo no te gusta, tú lo dices y ya, pero no lo dices después, sonríes como para que Colombia te abrace. Créeme que a ti Colombia te va a abrazar más el día que tú muestres lo que en realidad eres. Gracias, Ornella. Marta, ¿tienen algo por decir? Yo no soy morronga. Yo digo las cosas de frente, yo me paro en mi raya. No estoy mostrando cómo soy y me voy a tener a las consecuencias cuando salga de aquí, porque es mi proceso. Pero entonces no me siento morronga, yo me siento frentera. Es que a mí me gusta quién soy, porque yo conozco mis luchas, mis batallas, en mi corazón. O sea, tener un carácter fuerte, pues parece que choca, pero eso no me hace una mala persona, jamás voy a aceptar que soy una mala persona. Vengo a defender a mi clienta, señor juez. A favor. Hace mucho no me sentía en un ambiente como tan de colegio, compañeros. Como cuando a una compañerita le cae mal a algún grupito y una a una desata su odio, que es como un juicio que fue premeditado en habitaciones, mi juez. Somos un equipo y como equipo, Marta, uno tampoco está para caerle bien a todo el mundo. Estamos aquí, llevaremos un juego y iremos a las últimas consecuencias defendiendo nuestras convicciones. Parece increíble que en una semana nos conozcamos tanto como para tener razones que de verdad aparecen en un libreto, jueces. Mi clienta simplemente ha estado mostrando la forma como ella vive y ha vivido y se ha cultivado. Así como cada uno de ustedes y yo lo hemos hecho. Y uno no está para caerle bien a todo el mundo. Muchas gracias, Colotauro. Muchas gracias, Colotauro. Se me prendieron unas alarmas y yo dije, ¿en quién puedo confiar yo en esta casa? Y decidí que puedo confiar en mi abogado y en Pantera. Esa fue mi decisión. A mí no me toca casi nada lo que me dicen. Y perdón, señor, sobre todo perdón a Dios, si es que soy soberbia, si es que soy ciega. Yo conozco a Marta. He conocido poco a poco una parte de ella que me demuestra que es una mujer maravillosa. Que es una mujer capaz de poder estar acá y pararse de frente de quien sea, mostrando su verdadera personalidad sin tener que estar fingiendo para mostrarse de una forma y después, por detrás, decir cosas de los demás.